No quiero rezar, no quiero rezar, me están obligando a rezar Amigos, les voy a revelar un secreto, he sido secuestrado en mi propia casa Estoy haciendo este video mientras en estos momentos el Papa Francisco no está aquí adentro En mi casa, en mi hogar, fui secuestrado por el Papa Francisco Me secuestró el Papa para rezar todos los días, ya estoy rezando todos los días Me secuestraron para que no diga la verdad del mundo Para que no revele todas las cosas oscuras y horripilantes que pasan en este mundo Porque ya la humanidad se estaba dando cuenta de la verdad Y iba a pasar algo verdaderamente que iba a acabar con todo lo que conocemos Y por eso hace unas pocas horas unos hombres entraron Bueno esto sucedió en la madrugada Treinta hombres entraron a mi domicilio Y me han estado obligando a hacer videos Esto quiere decir que si ustedes ven videos en los que alaba el Papa Y los que digan que la religión es muy buena y hay que hacer todo lo que ellos dicen Es porque el Papa Francisco me está obligando a hacer estos videos Yo estoy siendo obligado ahorita, ahorita no están Y yo no quiero que me escuchen, que les estoy diciendo esto ahorita Ojalá este video pueda ser mandado antes de que lleguen Porque si esto pasa seguramente me van a poner un castigo ejemplar Por estar revelando esta información Y bueno el Papa Francisco me obliga a rezar todas las 24 horas del día Me dice que esto es para que se me salga el demonio Que porque estoy endemoniado Y que esto es un ejercicio espiritual Pero en realidad es para otra cosa Me gustaría saber en la caja de comentarios tu opinión sobre mi situación actual Este castigo por el que estoy pasando Y bueno no sé que es lo que pueda pasarme Y ahí vienen, ahí vienen, voy a cortar aquí el video Voy a cortar